El shock sentimental, capítulo 7, convertirse en su propio médico, página 122. Gran parte del éxito de cualquier terapia depende del grado de confianza que existe entre el médico y el paciente. La confianza del médico en el compromiso del paciente para avanzar hacia la recuperación, al igual que la confianza del paciente en que su médico le ayudará a lograrlo. Hasta ahora he intentado ayudarle a lograr una mejor comprensión de lo que siente y de por qué siente de ese modo. Ahora es el momento de que usted recurra a su propia capacidad para la autoterapia y la autocuración. La maduración personal que ha experimentado hasta este punto y que continuará experimentando es una consecuencia del papel activo que ha desempeñado en su propia recuperación. Piensa en usted mismo como en su propia, en su propio terapeuta, su propio médico, mientras continúa avanzando por las etapas finales del shock sentimental. En última instancia, usted se está recuperando porque ha dominado sus emociones y porque ha fortalecido su deseo de mejorar con el paso del tiempo. Cuando domina sus emociones, domina mejor toda su vida. En la difícil cuarta etapa de la resignación o del adiós, expulse la relación de su mente de tal modo que queda libre para empezar a reconstruir su vida. Ahora, para continuar este proceso de reconstrucción, necesita fortalecer su coraje y su amor propio. Subtema Sus técnicas de supervivencia emocional A lo largo de este libro, usted ha ampliado sus técnicas de supervivencia emocional con diferentes ejercicios y terapias que le han hecho atravesar las primeras y cruciales etapas del shock sentimental. Estos ejercicios y terapias son herramientas que puede seguir utilizando cada vez que pase por un periodo emocionalmente conflictivo y seguro que deseará emplearlas cada vez que sienta que está zigzagueando o que experimenta un flashback del shock sentimental. Incluso en las dos últimas etapas, la de la reconstrucción y la de la resolución, usted puede sufrir alguna recaída. En resumen A continuación, explico algunos de los ejercicios más eficaces que le ayudarán a superar las últimas etapas de la recuperación. Ejercicio El autocontrol Mientras analiza su conducta y sus actos diariamente, el autocontrol le proporciona la oportunidad de salir fuera de usted mismo y observar lo que ocurre. La conciencia de sí mismo y el autoconocimiento acrecientan el desarrollo personal, sobre todo durante un shock sentimental. Si es totalmente honesto con usted mismo, el autocontrol le alertará ante cualquier hábito o pauta destructiva que se esté gestando, sobre todo el exceso de tabaco, de comidas o de bebida. Este ejercicio no tiene la intención de hacerle sentirse mal con usted mismo, intenta ayudarle a madurar a partir de sus errores y a atravesar el shock sentimental con una cantidad mínima de sufrimiento. El autocontrol puede lograrse grabando los sentimientos en un cassette, escribiendo un diario o haciendo una simple lista de las actividades del día y de lo que sintió mientras las realizaba. O simplemente puede dedicar 10 minutos, una o dos veces al día, a mantener un diálogo interno acerca de lo que está haciendo. De cómo se siente y de cómo cree estar progresando. Esto le proporcionará una perspectiva del modo en que se produce su cambio afectivo en el shock sentimental. Ejercicio La técnica del bloqueo del pensamiento Cada vez que empiece a pensar en su anterior pareja o que sienta que se hunde en la autocompasión, dígase instantáneamente ¡Basta! Después dirija sus pensamientos hacia algo igualmente importante o dedíquese a alguna actividad que distraiga su atención, por mucho que le cueste. Cuanto más practique esta técnica, más eficaz le resultará. Ejercicio Distracciones necesarias Cualquier actividad o interés constructivo en el que pueda centrar su energía, la misma energía que hasta ahora ha dedicado a su relación amorosa, puede representar una distracción eficaz. Las distracciones necesarias pueden ser los amortiguadores del shock sentimental y suponer una gratificación. Al final del shock sentimental, usted puede haber desarrollado una nueva habilidad, aprendido un nuevo deporte, conseguido un trabajo mejor o mejorado su aspecto. Ejercicio Ejercicio Técnicas de relajación Desarrollen modos seguros y que no produzcan adicción para superar la fuerte tensión, el pánico y los periodos de ansiedad. Algunos de los preferidos por mis pacientes son los ejercicios, los baños prolongados y calientes con música suave, los masajes, el baile, los ejercicios de respiración, la pintura, el cine, la interpretación de algún instrumento musical, el bordado y otras artesanías. Ejercicio Ejercicio El poder de las sugerencias positivas A medida que usted repite una y otra vez diferentes afirmaciones tales como Mi shock sentimental está terminando Me vuelvo cada día más fuerte Yo sé controlarme Estas afirmaciones se graban en su subconsciente Que finalmente empezará a apoyar la afirmación Modificando sus pensamientos negativos Cada vez que usted empieza a pensar Oh, me siento muy desgraciado Reemplace la frase por Oh, cada día estoy más fuerte Ejercicio Recordatorios Las notas de afirmación estratégicamente colocadas también serán muy beneficiosas Por ejemplo, la frase Basta No llames Colocada junto a su teléfono Le ayudará a mantener el autocontrol Cuando sienta la tentación de levantar el auricular Y volver a comunicarse con la otra persona Tampoco olvide la lista de los aspectos positivos de su vida Colgada en el espejo del baño Y preparada para recitarla en voz alta Mientras usted mira su propia imagen Y se recuerda a sí misma Cuanto ha avanzado por sus propios medios Ejercicio Deje que alguien sea su número de urgencias Cree un sistema de apoyo personal con amigos y miembros de su familia Que estén de acuerdo en que usted Le llame cuando sienta la tentación de llamar a su anterior pareja O simplemente cuando se sienta triste o solo También tenga en cuenta su iglesia El templo O cualquier organización donde puede encontrar apoyo emocional adicional Ejercicio Cuando dude Busque ayuda Si se siente totalmente fuera de control Y teme cometer algún acto autodestructivo o desesperado Busque ayuda de inmediato Consulte a su médico Consulte a su médico A un médico o persona de su confianza Que le recomiende a un consejero o un terapeuta O póngase en contacto con la asociación de salud mental De su comunidad Consulte también los diversos programas de ayuda personal Alcohólicos anónimos Obesos anónimos Neuróticos anónimos Etcétera De los que podrá disponer si se descubre a sí mismo Recurriendo a medios autodestructivos Tales como las drogas, el alcohol O el exceso en las comidas Página 126 Por favor, gracias a todos